Skid Row, uno de los lugares más peligrosos en Los Ángeles. Tristemente, esto que te voy a mostrar está acabando con Los Ángeles. Este es el lado oscuro de la ciudad de Hollywood. Aquí en Skid Row se encuentran miles de homeless o vagabundos. Todos piensan que Los Ángeles es igual que en las películas. Un lugar para soñar donde todo es perfecto. Skid Row está en el centro del Downtown en Los Ángeles. Esta es la casa de más de 12.000 personas. Si caminas por todas estas calles, puedes ver ese famoso sueño americano. Hay muchos borrachos, pacientes psiquiátricos, expresidiarios, los que perdieron su hogar por una u otra razón y los que nunca han tenido un techo. Entre toda esta basura y todos estos cartones y plásticos que vemos, se dice que este es uno de los lugares más pobres en todo Estados Unidos. Drogas, abuso del alcohol y entre otras cosas es lo que ha llevado a estas personas tener un espacio aquí en Skid Row. Pero el alcohol y droga no es lo único que ha llevado a estas personas a vivir en la calle. Se dice que una de las razones principales es porque el costo de vida en Los Ángeles es muy, muy alto y no hay lugares donde se pueda encontrar un lugar para rentar que sea accesible para estas personas. Y el costo de vida no está muy alto solamente para estas personas, sino para todas las personas que trabajan y ganan el mínimo en Los Ángeles. Muchas de estas personas viven entre 5 hasta 10 personas en un apartamento de un cuarto. El sueño americano sí existe, pero no para todos. Tiendas de campañas, gente vagando con carritos de compra por todas estas calles. Se dice que hay más de 70.000 vagabundos en Los Ángeles. Este lugar en el centro de Los Ángeles ha empezado desde el 1930 y hasta el día de hoy se siguen sumando más y más personas sin hogar. Todas estas personas tienen una historia que contar. Se dice que alrededor de esta área la criminalidad está a un 58%. Y esta es la otra cara de Los Ángeles que nadie te cuenta. Ahora te pregunto, ¿en dónde tú vives? ¿Cómo está la situación de las personas que viven en la calle? Y aunque muchos quisiéramos ayudar se necesitan muchos, muchos recursos para poder darle a todas estas personas un hogar. Es bien recibido llevarles comida, algo de tomar, alguna ropa que necesiten, pero no es suficiente. Es un problema que la gobernación de Los Ángeles debería de poner más dinero para poder ayudar a todas estas personas. Siento que no están haciendo lo suficiente. ¡Suscríbete! 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 Amén. 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 Amén.